Si es Itactical el distribuidor autorizado de la marca 5.11 Si realizas deportes extremos y actividades al aire libre eres policía, bombero, rescatista, paramédico o cualquier actividad en la que necesites protección y comodidad la marca 5.11 es la mejor opción Originalmente 5.11 inició creando pantalones para escalar 5.11 es el grado de dificultad de escalada en roca de acuerdo al sistema decimal Yosemite Si es Itactical es la primer tienda tipo boutique y trae a Tijuana un nuevo concepto en ropa táctica y accesorio 5.11 Desde hace un año, Si Es Itactical te ofrece uniformes prendas de abrigo, calzado, lentes, navajas, fundas y mucho más 5.11 se distingue por tener prendas de alto rendimiento funcionalidad y durabilidad con tejido antidesgarre y tratadas con tefló Te ofrecemos promociones, pedidos especiales, sistema de apartado y compra meses sin intereses Búscanos en las redes sociales y visítanos en Plaza Tai Sé parte de la comunidad 5.11 6470033